De parte mío, Graciela, de toda la gente, de todos tus amigos, que tengas un hermoso día. Y bueno, una canción de Neil Diamond que sé que te gusta. Y bueno, una canción de Neil Diamond que sé que te gusta. No one did, and no one heard at all, not even a tale. Y bueno, una canción de Neil Diamond que sé que te gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!